Tenemos que confiarlo hasta lo máximo en este momento. Dejamos ir con la oportunidad. Dos o tres novatadas de nuestro portero y de nuestras defensas nos llevaron atrás de todos los programados hasta lo que veíamos hasta el segundo gol. Évalo, ¿un homenaje en el 2-1 podría manejar el partido de ustedes? Correcto, eso es lo que pensábamos nosotros. Aún así con el 2-2 también, pero ya con esta cantidad de 4-2 va a ser muy difícil, pero hay que intentarlo hasta la última. Es un riesgo, ¿no? Tener que tirarse a buscar un gol y dejar espacio que puede aprovechar el llano. Correcto, eso es totalmente un riesgo.